Ustedes saben muy bien que en este canal se quiere y aprecia mucho a los animales. No diría que soy un animalista acérrimo, pero nuestro deber como seres racionales e inteligentes es cuidar y proteger el mundo que se nos fue brindado a todas las especies por igual. ¿Alguna vez te has llegado a preguntar por qué somos tan empáticos ante un perrito, gatito o chanchito recién nacidos? Según el ganador del premio Nobel, Lorenz, nosotros juzgamos la apariencia de otros animales, incluso si no son mamíferos, con el mismo criterio con el que juzgamos la nuestra, y esto se nota claramente al hablar de las crías de los animales. La realidad es que todos los bebés nos parecen tan dulces y guapos para que así sobrevivan y estén más protegidos, ya que nos provocan un sentimiento de afecto y protección que quizás sería distinto si esto no fuera así. La naturaleza es muy sabia, por lo que ha dotado a los pequeñines de unas características muy importantes para ser siempre dulces y guapos a nuestros ojos. Es por ello que el día de hoy te voy a mostrar unos cuantos ejemplos que harán que quieras estrujar con mucho amor a estos pequeñines. ¿Estás listo para enternecerte con estos animalitos? No, no me importa, allá vamos. Top 7 crías más tiernas de animales en el mundo. Número 7. Hipopótamo. Los hipopótamos son mamíferos herbívoros y saber esto es algo que nos tranquiliza, ya que su apariencia parece la de un animal salvaje al que le encantaría devorarnos. Este es uno de los animales terrestres más grandes del planeta, motivo por el cual su presencia puede producir cierto temor. A pesar de formar parte del grupo de los mamíferos, también se le conoce como un placentario, debido a que mientras se está gestando en la placenta de su mamá, este pasa mucho tiempo dentro de ella, ya que necesita alimentarse para poder sobrevivir. Una vez que sale del vientre de su madre, lo primero es ir al agua, donde pasará gran parte de su vida, sin importar lo que esté haciendo, ya sea copular o incluso parir. No obstante, esto lo hace porque le gusta y porque es ideal para su piel, pero es un animal que puede vivir en ambos terrenos, tanto en la tierra como en el agua. Mira este pequeño ejemplar. Dime si este amiguito no te parece tierno. Número 6. Oso perezoso. El oso perezoso se caracteriza por ser un animal bastante pasivo. Es considerado como el animal más lento de todos los mamíferos que existen en el mundo, característica que le ayuda a pasar inadvertido por los animales más grandes que podrían ser posibles depredadores y que también le ha valido su nombre por parecer un holgazán que para durmiendo todo el día. Este es un animal de pelaje pardusco, grisáceo y áspero con manchas blancas en el rostro y oscuras a través de las orejas y el pelaje. El pelaje puede parecer verde en ciertos casos por la presencia de ciertas algas. Posee una cola corta y las extremidades superiores son mucho más largas que las inferiores. Cada pata posee tres dedos, de ahí su nombre científico, Bradipus tridactylus. El perezoso es un animal de movimientos lentos que pasa la mayor parte de su tiempo en los árboles colgado de las ramas con la espalda en dirección hacia el suelo. Es de comportamiento diurno y nocturno. En el suelo es muy torpe, incapaz de caminar y solo se arrastra, pero es muy buen nadador. Incluso se lo ha visto cruzando ríos. Sin duda, estos pequeñines son unos hermosos y tiernos ejemplares que más de uno, estoy seguro, amará. Número 5. Panda rojo. Es conocido con los nombres de panda chico y panda rojo, pero tiene más similitudes con los mapaches y las comadrejas que con el legendario guerrero dragón. El panda rojo es un mamífero arborio de reducido tamaño y escasa popularidad. A su vez, es dueño de un suave y brillante pelo color marrón rojizo, pero sus patas se tiñen de negro o marrón oscuro. El pelaje del rostro es blanco y tiene unas marcas oscuras que parecen lágrimas debajo de los ojos y hasta el hocico. Tiene una cola anillada larga y tupida que le proporciona la capacidad de camuflarse y de mantener un excelente equilibrio mientras está en lo alto de los árboles. El panda rojo prefiere vivir sin la compañía de otros pandas, a menos que necesite reproducirse. Sus actividades son principalmente nocturnas y durante el día duerme sobre los árboles. De hecho, este animal es un dormilón, pero su comportamiento es resultado de una dieta baja en calorías y al parecer sus días transcurren en lapsos de sueño y de alimentación. Dime si no te encantaría apapachar a uno de estos hermosos panditas rojos. Número 4. Mono. Cuando hablamos del mono, nos estamos refiriendo sobre todo a toda la familia de los primates, incluidos los simios. Por cierto, si deseas saber la diferencia entre un simio y un mono, déjame decirte que los primeros simplemente no poseen cola. Se dice que estos animales fueron hace millones de años nuestros antepasados y que debido a la evolución de las especies, el mono fue dando paso a otra especie muy diferente, pero a la par parecida, que finalmente somos nosotros, los seres humanos. Es innegable el parecido que tenemos con estos pequeños amigos. Los monos o simios llevan viviendo en la tierra millones de años, habiéndose expandido por todo el planeta. Estos animales tienen mucho parecido con nosotros, tanto en su morfología como también en algunos aspectos sociales, aunque claro, están mucho más primitivos. Los monos bebé son lo más cercano que hay a los humanos bebé, por lo cual a la mayoría de nosotros nos parecen realmente tan dulces y tiernos. Número 3. Pulpo. Lo más probable es que creas que en este top ibas a encontrar a los clásicos perritos y gatitos bebé tan tiernos y juguetones ellos. Bueno, era una opción ponerlos aquí y es que hay que reconocer que muchas veces estas mascotas han tomado hasta decisiones por nosotros tan solo con una simple y dulce mirada. Sin embargo, buscando información para realizar este top, me di con la sorpresa que existen muchas personas en el mundo que les gustan los pulpos bebés. Bueno, no me refería exactamente a ese tipo de gusto culinario, me refería a que los pulpos bebé son realmente muy bonitos y lindos, es decir, en idioma otaku son muy kawaiis. No los pulpos normales o gigantes, que ellos sí son realmente aterradores y hasta veces muy feos, pero estos pequeñines sí que son lindos. ¿O tú qué crees? Número 2. Cerditos. Supongo que muchos aquí presentes alguna vez en su vida han visto a Peppa Pig. Peppa Pig, acompañando obviamente a su hermanito menor para que no se asuste con las terribles escenas de esta serie. Solo es broma chicos. El punto es que Peppa es una pequeña cerdita y los creadores de esta famosa serie no pudieron escoger un animal más tierno, ya que los cerdos bebé son realmente muy bonitos. El cerdo es un animal sincero, con una capacidad intelectual asombrosa, incluso resaltan por su valor ancestral e inteligencia en la mitología oriental. También es un animal leal. Al igual que los perros, se ha demostrado que el cerdo es cariñoso, es capaz de manifestar comportamientos sociales complejos, tales como jugar, proteger y crear lazos con otros seres vivientes. Estudios han determinado que estos mamíferos tienen una excelente memoria, ya que pueden recordar cosas a largo plazo, no únicamente sus nombres, sino también voces y órdenes. Es por ello que en la actualidad muchos cerditos están ocupando el lugar que por años les correspondía a perros y gatos. Número 1. Puercoespín. El puercoespín es un roedor herbívoro, pero todos aquellos que lo conocen seguramente lo recordarán por las enormes púas y espinas que recubren su cuerpo y que le sirven como arma de defensa ante los diferentes depredadores. La característica principal de los puercoespines son justamente estas espinas afiladas que cubren todo su cuerpo, menos la cola y la cara. Estas espinas los protegen de los animales que quieren atacarlos, y cuando pierden alguna espina defendiéndose, enseguida es reemplazada por otra nueva. Aunque no son animales agresivos, el daño provocado por las espinas puede llegar a ser muy peligroso. Los puercoespines se aparean durante el final del verano o el comienzo del otoño. Cuando los pequeños puercoespines nacen, las espinas son blandas, pero se endurecen en cuestión de horas. Después de los seis meses, ya están prontos para sobrevivir por su cuenta, abandonando a su madre de esta forma. ¿Y a ustedes qué tan tiernos les parecen estos pequeños puercoespines? ¡Suscríbete al canal!